Continuamos con Gente Sin Swing y lástima que no tenemos una guitarra porque vino Ciro, Ciro Seiza. Ciro, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo les va? No se dejen engañar. Dijo con esa pausa dramática lo de Ciro para que crean que es el otro Ciro, Andrés Ciro Martínez. Porque me dijiste que te gusta la música, pero... Me encanta, me encanta. ¿No te animás a tocar la guitarra? No sé tocarla, o sea, sí sé tocarla para sostenerla y pasarla de un lugar a otro con mucho cuidado. Un folklorcito tocamos acá, suponete, o un rock, ¿qué querés? Un rock. Un rock, un rock. Ciro, bienvenido. ¿Tocan ustedes? Cantamos todos. Ah, está, una que sepamos todos. Toca al señor que es músico frustrado. Así disfrazamos la falta de talento en mi caso. Una vez casi me robó un bajo de un impuesto. El bajista le gustó mucho el bajo y lo miró, lo miró, lo miró y quedó con guardalo porque... Guardalo porque te lo hacen. Sí. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Yo muy bien. ¿Vos bien? Bien, muy bien. ¿Cómo? O sea, es que hoy te vi en varios lugares. Sí. Y aparte te vi en tu casa también. Que sigues siendo en tu casa, Canal 3. Sí, claro, claro. Estuve en casa. Y la semana pasada también estuviste en tu casa. ¿Cómo salís de ese debate? ¿Qué te pareció? ¿Qué me pareció? Estabas jugando de local, aparte. Sí. A ver, es distinto el formato. Estás en otro papel, estás del otro lado. Sí. ¿No? Uno acostumbrado a estar frente al micrófono, pero está haciendo preguntas, analizando. Y bueno, me tocó estar exactamente del lado enfrente, el lado que tenés que dar respuestas. Y tenés que ser concreto, tenés que usar bien el tiempo, tenés que convencer, tenés que conquistar de alguna forma. Y bueno, no estaba solo. Los demás también juegan, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que salió bien, porque me parece que dentro de las opciones que había ahí representadas en nosotros, en los candidatos que fuimos, fuimos los más concretos. Los que tuvimos los pies sobre la tierra y los que explicamos algunas cosas que funcionan en Rosario de una manera y por qué. ¿No? Y qué se puede hacer y qué se está haciendo también. Eso fue muy importante. Para que vean que hay proyectos concretos en estos tiempos de tanta convulsión, de tanta confrontación, de tanta chicana. A nosotros nos gusta ser bastante concretos y ser precisos en lo que se puede hacer. Este es tu primer debate de ese lado. Lo has vivido desde otro lado, desde el lado del periodismo, desde el lado que preguntas justamente. Cuando terminó, que apagaron las cámaras, ¿cuál fue la primera sensación que tuviste? Y una sensación de paz, podría decirte, de satisfacción, del trabajo realizado, de la tarea cumplida, de, a ver, del objetivo logrado, si se quiere. Queríamos eso que pasó en el debate y nos gusta pensar que nos fuimos de ahí sin haber tenido ningún tipo de necesidad de responder a ninguna chicana y tampoco de tener que nosotros hacerlo, porque no somos así, ¿no? Sí. Te vi hacer una crítica a la falta de móviles, a la falta de policía. De patrulleros. Sí. Y me dio la sensación más que una jugada política es una jugada ciudadana. Así es. Lo vivimos todos, lo vivimos nosotros cada vez que salimos a un recital, cuando salimos que no hay un patrullero dando vuelta, ni hablar de los taxis, pero ese es otro tema. Lo tocamos, si querés. Que también lo tocaron. Yo no tengo problema, vine a poner la cara también. Este, pero, este, como que se siente cada vez más que se necesita una independencia en eso. Totalmente, por eso insistimos en el punto de la autonomía para Rosario, para que al intendente al menos lo dejen decidir y definir los operativos de seguridad, cómo diseñarlos, dónde tienen que estar los patrulleros, a ver, no nos molesta, pero no nos enloquece tampoco la idea de que haya patrulleros en Pellegrini y San Martín, o cerca de las escuelas secundarias, o que haya gendarmes caminando por Gulevar Oroño. La verdad, uno siente como ciudadano que no sirve mucho que estén ahí. Y es más, cuando hay que hacer un control de municipalidad, de tránsito, de rutina, para chequear papeles y ver justamente si no hay vehículos con pedidos de captura y demás, necesitamos policías para que cuiden a nuestros agentes. Cuando digo nuestros, digo de toda la ciudad, ¿no? Sí, sí. Y hay que pagarle adicionales a la policía. Y sale 16 millones de pesos cada dos, tres semanas, cada mes, 16 palos en eso, porque no lo tenés. Tenés que pedirlo, y son pocos, entonces lo estás usando para eso, no están usándolo para lo otro, hay que pagarlo aparte, porque la situación no da... ¿Sabés por qué hay que pagarlo aparte? Porque si no, no te garantiza nadie que si pasa algo, algún altercado o algo, llegue rápido, o que ni siquiera te garantizan que pasen de casualidad. Por eso yo te traigo el ejemplo del control de tránsito, ¿entendés? A mí me parece muy tremendo que no haya patrulleros en la calle, me parece terrible. Me parece que muestra la indefensión que tiene hoy el ciudadano, y por eso pedimos que la gente nos acompañe para que en Rosario empecemos a verlos en donde son necesarios, realmente donde son necesarios. En el centro pueden estar, sí, te creo, en horario bancario, está bien. A esas lideras, se puede poner peligroso, pero en horario escolar, más temprano, a la noche, a una cuadra de la municipalidad, un viernes, no hay circulación ahí casi, a las 8 de la noche, la semana pasada, el viernes pasado había un patrullero ahí, muy cerca de la catedral. ¿Qué hacía ahí, parado? ¿Por qué no circulaba, digo? No hay nadie ahí, no circula mucha gente, claro, ¿cuál es el papel? No está bien. La foto. Lo digo con sentido común, claro. No, sí, sí, sí. Lo digo con sentido común. La foto que mostré en el debate, esa foto tardamos como 5 horas y media en sacarla, porque no había ninguno. Nos tuvimos que clavar, turnar, porque no podía estar yo tampoco todo el tiempo ahí 5 horas perdidas, haciendo eso, y la verdad me parece muy terrible tener que contarlo de la manera en que estoy contándolo. Pero bueno, sirve como un argumento más a nuestro favor. Rosario tiene una escala que requiere que ya tenga decisión propia y autonomía, y que olvidemos, que no dejemos, mejor dicho, que pase esto el domingo a la hora de ir a votar, que nos quieran imponer un modelo, que nos quieran imponer que a Rosario se la puede gobernar desde Balcarce 50, la Casa Rosada, desde la Casa Gris, o desde una oficina en Puerto Madero. Rosario no es eso, lo demuestra en cada cosa que hace. Es una ciudad con iniciativa propia. Somos muy locales acá, somos muy propios, muy orgullosos de ser rosarinos y de tener la ciudad que tenemos, y por eso nos da tanta bronca cuando contamos las cosas que están mal. Digo, desde la radio, ustedes, nos da bronca contar lo que anda mal porque a la ciudad la queremos, si no nos importara nos daría lo mismo, pero la verdad la queremos, queremos salir de un recital y ver la policía, queremos salir de un recital, tomarnos un taxi y que venga, eso es un problema también, yo lo marqué en el debate, ¿no? Sí. La propuesta al intendente que finalmente la tomó y la lleva adelante, y ya está trabajándolo el equipo del concejal Fabricio Fiat, yo estuve con él, y con su equipo hace un día y medio, dos, pasan tantas cosas que ya ni me recuerdo, si fue ayer o ante ayer, me parece que fue ante ayer. Están trabajando el tema de la ordenanza para meter las 500 nuevas chapas que tienen que salir, tienen que pasar por el consejo, aprobarla el consejo y tenerlo lo antes posible, al servicio un poco más restablecido. Claro, nos costó también una pelea con los taxistas que dicen, no, no hace falta chapas o licencias, lo que hace falta son choferes, bueno, contrátenlos, porque mucha gente que trabajaba como peón, chofer de taxis, en pandemia, con la caída de la circulación de gente, dejó de trabajar de eso, se fue, y no contrataron nuevos. Claro, querían ver qué pasaba, qué pasó, se abrieron las actividades de golpe, o sea, en poco tiempo, no se hizo tiempo a tenerlos de nuevo con nosotros, y además la gente en estos dos años que no salió, hay gente que creció, ya está en edad de salir, quiere ir el taxi y no lo tiene. Y también creo que es como una especie de círculo vicioso ambos temas, ¿no? Porque hay muchos taxistas que de noche no quieren trabajar porque no tienen la seguridad. Por la inseguridad, claro. Entonces como que entramos en una especie de círculo vicioso. Y ahí volvemos a la autonomía, ¿te das cuenta? Claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? O ¿quién nació primero? El huevo de la gallina. Estamos más o menos en una especie de círculo con eso. Sí, sí, y hay que salir de ahí, y hay que salir de una manera, Einstein siempre decía, y usaba la misma frase, no esperes obtener un resultado diferente si siempre haces lo mismo. Exactamente. Bueno, venimos haciendo lo mismo y no nos viene sirviendo mucho, ¿no? Hagamos algo diferente, apoyemos al Intendente Pablo Javkin, apoyemos a la lista que encabezo yo, que va a luchar por la autonomía de la ciudad. Porque la ciudad lo merece, porque nos merecemos vivir mejor. Es muy simple la idea. Y es sentido común. Y también eso es un poco lo que venimos a aportar los que estamos, los que estábamos afuera de la política y nos estamos integrando ahora. O sea, aportarle sentido común, cercanía, contacto con la gente, no perderlo nunca. Me parece que es la única forma de trabajar conjuntamente, de trabajar en equipo, para salir adelante como ciudad. Hoy te escuchaba, y tiene que ver con eso de venir de afuera de la política, que decías, algunos colegas que ya están en el consejo me han dicho, te veo muy entusiasmado, vas a quedar muy entusiasmado. ¿No debería ser al revés que vos le digas, che, entusiasmense ustedes? Sí, sí, a los que no lo están, sí. Hay algunos que están entusiasmados y otros que hacen la plancha. Esto siempre pasó. Lo digo también como ciudadano y como persona que todavía no está ahí, pero que va a estar próximamente. A mí no me van a ver haciendo la plancha, a ninguno de nosotros, ni a mí, ni a Nadia, a Malevi, ni a Mariano Roca, ni a Verónica Irizar, ni a Miguel Capielo, si la gente nos acompaña, vamos a tener la posibilidad de recuperarlo a quien es un nombre propio, en salud pública, en Rosario, y que puede aportar muchísimos años de experiencia. Pero no nos van a ver haciendo la plancha a ninguno. Yo con Verónica empecé a hablar desde el día 1, el 13 de septiembre, el lunes siguiente de las elecciones, yo ya estaba reunido con Verónica, con Lisandro Seno, estaba reunido con Miguel Capielo, estábamos todos reunidos, ya trabajando en conjunto, ya tomamos temas en conjunto. Yo ya tomé temas que se los pasé a Verónica, por ejemplo, o tomé temas que se los pasé a Fabricio, ¿entendés? En mis recorridas, porque se trata de eso, trabajar en equipo. Verónica está y va a seguir estando, si nos va bien en la elección, en la número 3, en la lista como quedó conformada ahora, y bueno, vamos a trabajar juntos, y vamos a trabajar con entusiasmo. Quienes hacen la plancha, sí, te miran medio de costado, y te dicen... No vengas a romper los huevos. Sí, claro, no vengas a agitar... Sí, vamos a ir, vamos a agitar un poco todo. Ahí está. Y, a ver, tengo la esperanza de no ser... de que no seamos solo nosotros, que también los demás, que ingresan desde afuera, hay muchos debutantes en política en esta elección, tengan la misma actitud y las mismas ganas. Yo espero que sí, creo que sí. No vaya a ser cosa que después nos demos cuenta que se han metido para hacer lío, o para que les digan lo que tienen que hacer, o para que intenten ser delegados de otros gobiernos, u otros nombres, que no los dicen porque les da vergüenza. A mí no me da vergüenza decir que soy candidato de Pablo Hapkin porque me da orgullo cómo labura, cómo está cerca de la gente. Y a lo mejor, a ver, falta tiempo para ver todo lo que quiere hacer, pero está todo en ejecución. O mucho de lo que quiere hacer está en ejecución. Y lo vamos a ver en los próximos días. ¿Qué tiene que ver de venir de afuera también? Vos informabas, decías, che, mirá, hubo tal asalto, hubo tal asesinato, hubo tal homicidio, hubo tal cosa, y después te ibas a tu casa y te relajaba un poco. Hoy por hoy, estando de este lado, me imagino que las sensaciones y los sentimientos son diferentes, o te repercuten diferente para vos. ¿Cómo controlas eso? Uy, no sé. Es un trabajo de control de ansiedad. En lo personal, se siente así como una adrenalina que está todo el tiempo y que no tiene horario. Yo si hubiera seguido laburando de periodista, hoy, un miércoles a esta hora, no sé, estaba en otra cosa. Estaba organizando, a lo mejor, encontrarlo con mis amigos, estaba con mi familia, todo eso no está pasando. Y bueno, cuando empecemos a hacer este trabajo, esta responsabilidad tan grande, este honor tan grande también, porque se llama Honorable Consejo Municipal. Se ha olvidado el mundo eso. HCM, Honorable. Fíjate que lo ponen primero. Sí. Es un honor. Sí. Entonces, vamos a rendirle tributo a ese honor y le vamos a entregar, le vamos a entregar la vida, le vamos a entregarle vida. Ahí está. ¿Sí? Te veo trabajando antes de asumir. Sí, sí. No pasa muy seguido, o sea, por lo menos, que nos sorprenda a nosotros ver ese tipo de cosas, tendría que ser una alarma para el resto. Pero... Algunos pueden tomarlo, sí. ¿Cuál sería...? Iba a decirlo de otra forma, por eso me quedé callado. En el hipotético caso iba a decir, pero no, vamos a pasar las elecciones, ganaste. Lo imaginamos así. ¿Cuál es el primer proyecto que tenés pensado llevar? Son varios, son simultáneos y tienen que ver con lo mismo, devolverle a los jóvenes, a los pibes y a las pibas, la cultura de la educación y del trabajo y también ayudar a las instituciones como los clubes de barrio a reabrir puertas, son muy necesarias. Todo el mundo dice, ah, sí, los clubes de barrio son importantísimos. ¿Qué tenés pensado para eso? Nosotros queremos ayudarlos a mejorar su infraestructura. Hay un programa que ya existe que se llama Esfuerzo Compartido. La municipalidad pone mano de obra, el club pone materiales y, bueno, estamos buscando cerrar acuerdos con empresas constructoras que también hagan ese tipo de obras, de mejoras, para poder darles el rulo final. Pero ya la experiencia se mostró, pero por iniciativa de clubes y sabemos que hay muchos que tienen ganas de hacerlo y si se organizan, juntan fondos, obtienen algún tipo de ayuda o de financiamiento, compran materiales, la municipalidad les pone la mano de obra y van a ir mejorando la estructura, van a poder tener mejores instalaciones, van a poder crecer. Eso ya es un legado, es un mensaje a los pibes más jóvenes. Van a poder hacer crecer los deportes que se practican ahí y eso también es un sueño para el deportista que está ahí, que seguramente es joven y entrega muy buenos años, muy fructíferos de su vida y puede ser un objetivo de vida, puede ser un deportista profesional el día de mañana. Y a los jóvenes también reconectarlos con la escuela, adolescentes, los que estén en edades que pueden ser complicadas, se abandonan la escuela, si dejan de aprender lo que tienen que aprender, porque van a estar en una desventaja enorme frente al resto de la sociedad, no se van a poder insertar y van a caer en lo peor, por eso hablamos de pelearle al narco pibe a pibe, recuperar la experiencia del Vuelvo a Estudiar con este proyecto que se llama Volver a la Escuela, con la Universidad de Rosario formar equipos interdisciplinarios y reconectar escuela con ese equipo, con el pibe, lo vas a buscar uno por uno, vamos a ver cuántos logramos reconectar, pero así sean 10, por lo menos son 10 menos para el narco, son 10 más para nosotros, que somos los buenos, como vos, como vos también, como el que está escuchando, la que está escuchando y la calle tiene que ser de los buenos, de los que queremos hacer las cosas bien. Ciro, cuando empezaste a ver esta posibilidad de candidatearte, quizás veías que iba a ser un laburo difícil y por ahí nosotros te vemos en los medios que vas acá, que vas allá, que te mueves para acá, para allá, pero por ahí el trasfondo que no ve la gente de todo lo arduo que lleva todo este tipo de cosas, ¿te lo imaginabas así? No, no alcanzaba a dimensionarlo en realidad, sí sabía que era difícil, lo veía desde afuera, pero estaba afuera, ¿no? Vivirlo en primera persona es completamente distinto y te digo que si tenés, si sos sincero al hacerlo, tenés el corazón dispuesto, abierto a tomar la experiencia, es como transformadora, ¿no? te sentís como que, nada, vos decís, chavo, ahora empiezo a creer en cosas que antes prefería no creer en eso porque, claro, es más fácil, pero creer es difícil y se sostiene con mucha entrega, es la única forma, es la única manera de poder hacer y poder llevar adelante lo que uno quiere hacer. Domingo, 22 horas, 23, más o menos, ¿qué cosa? ¿el resultado? No, más allá del resultado, pensá que van a ser las sensaciones en ese momento. Uy, bueno, si nos va como queremos que nos vaya, de mucha alegría, de mucha emoción, ¿no? Y espero poder compartirlo con mi gente cercana, con mis seres queridos. Seguro. ¿Se duerme la noche anterior? No, ¿qué se va a dormir? No, no se duerme nada. Es lo peor. domingo, lunes, no duermen tampoco. Es lo peor. No se duerme el sábado, es tremendo. Pero bueno, vamos a intentar dormir, no sé, haremos meditación, relajación, Yo creo que por eso van temprano a votar los candidatos, ¿viste que van muy temprano? Porque no dormiste. Hay algunas bebidas espirituosas también que ayudan a dormir. Claro, pero lo que pasa es que estamos en veda, no se puede, porque va a estar el día siguiente. Yo me imagino que en tu casa debe haber algo. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Solamente agua. Pero hay que ir, claro, hay que ir bien limpio. Seguro. Hay que ir bien limpio. Ciro, has venido, siempre bienvenido acá a nuestra casa y te veo, lo voy a comprometer ya porque lo mencionó varias veces. Chán. Mirá como te comprometo y se asustó allá, ¿eh? Sí, abrió los ojos. abrió los ojos. David Pagani, mi compañero de equipo. Lo mencionaste mucho, nos quedan pocos programos que no vamos antes de fin de años, antes de fin de años, escuchame, Apus, antes de fin de años nos vamos. La próxima que vengas acá te vas a venir con Pablo. Bueno, dale. Mirá cómo se la tiré. Dale. Bueno. Y tráigan una guitarra. Dale. ¿Pablo toca la guitarra? No, David va a tocar. David toca Extraordinario. Termina la entrevista y cantan un tema a los tres. Cantamos, claro. Cantamos con Pablo y con David. El señor elige el tema. Compromiso asumido. Sí, listo, listo. No, ya está, compromiso asumido. Éxito para el domingo y para lo que viene. Gracias. Gracias. Abrazo.